Jesús nos espera en la playa. Ese es el mensaje de este evangelio. El evangelio de hoy tomado de San Juan nos cuenta cómo los apóstoles están batallando, tratando de lograr algo. Y aquello que ya había sucedido mucho antes de la pasión de Cristo, vuelve a suceder también aquí. Y es el mismo lago, y son los mismos discípulos, y es el mismo Cristo, pero ahora es el Cristo glorificado. ¿Te acuerdas que ya en vida de Cristo, antes de la cruz, se cuenta una pesca milagrosa? No habían agarrado nada durante la noche, y Jesús le dice a Pedro, echa la red, mar adentro. Y Pedro obedece, y recogen una redada tan grande que las barcas se hundían. Y entonces, ahora es la misma escena. Nuevamente tenemos a Pedro, tenemos el lago, y tenemos los mismos peces esquivos. Porque hay que aprender eso, que los peces siempre serán esquivos. Y pescar para Dios siempre será difícil. Y no existe receta fácil. Lo único que puede simplificar las cosas, lo único que puede asegurar victoria, no es una gran técnica, porque todos esos que estaban en esa barca, eran pescadores de toda una vida, eran pescadores de oficio, sabían muy bien lo que había que hacer. Lo único que garantiza la victoria es Cristo presente. Y desde el momento en el que Cristo interviene en la escena, todo cambia. Desde el momento en el que el Señor llega, las cosas son distintas. Entonces, pues eso es lo que vemos, eso es lo que encontramos. Que aparece Cristo y recogen esta cantidad de peces. Es como la imagen de los misioneros, como la imagen de los pastores, como la imagen de nuestros obispos y sacerdotes, buscando de muchas maneras sacar de las aguas turbulentas de este mundo a tantos que se pierden. Pero parece que a veces no logran nada. Y sin embargo Jesús está presente. Y aunque está en la orilla, su palabra llega hasta nosotros. Y aunque parece que está lejos, su sabiduría está cerca. Y aunque parece que no le importa, su amor, su amor se interesa por nosotros. Y ese amor y esa sabiduría se hacen presentes en la pequeñita barca de Pedro. Y entonces recogen una redada inmensa de peces. Y Jesús los aguarda en la playa. Entonces esa playa en la cual se prepara una sencilla comida, pues representa el cielo. Y esa comida representa el banquete de amigos, el banquete que comparten, el gozo de la tarea cumplida. Eso es lo que nosotros somos como iglesia. Nosotros estamos llamados a recoger esa cantidad de peces. Estamos llamados a recoger todos esos tesoros. Porque son tesoros para Dios. Y por esos tesoros se entregó el tesoro de la sangre de su divino Hijo. Estamos llamados a ver esa riqueza que está ahí como a punto de perderse en el mundo. Y en el nombre de Cristo ayudar para que Pedro la recoja y la lleve a los pies de Cristo. Tenemos que ser obedientes a Cristo. Tenemos que ser confiados en su presencia. Y tenemos que prepararnos porque es muy grande, muy grande el gozo que nos aguarda. No es poco lo que Jesús tiene para nosotros. No es de poco valor su sonrisa. No es de poco amor su abrazo. No es de poco tamaño su victoria. ¡Feliz Pascua para todos!